En la noche del martes se reportó una fuerte explosión en Andalucía. Un artefacto fue lanzado a la alcaldía del municipio en la oficina de la Secretaría de Tránsito, el cual dejó un patrullero de la policía herido. Según testigos de la zona, unos sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron el explosivo y se van del sector. Esto afectó las puertas, ventanas de la fachada y un cajero automático. Actualmente el patrullero se encuentra en un hospital donde fue valorado y se encuentra estable. Dos sujetos que se movilizan en una motocicleta lanzan un artefacto explosivo improvisado contra una patrulla que se encontraba estacionada en la esquina de la estación de policía y al frente de la alcaldía, generando daño de materiales en la fachada de la alcaldía sin generar lesiones con nuestro uniformado. Estamos con nuestro ejército nacional realizando operaciones de registro y control en la periferia del municipio de Andalucía con el ánimo de dar con los responsables terroristas de estos hechos. Provocamos a la comunidad que nos dé información que nos permita lograr la identificación, individualización, ubicación y captura de esos terroristas para que respondan por los hechos establecidos acá en el municipio de Andalucía. Las autoridades confirman que en esta zona del departamento hay presencia de la columna adán izquierdo de las disidencias de las FARC y que el artefacto que fue lanzado se dirigía al carro de la policía que iba pasando por el sector. Este atentado se trataría de una retaliación.